que mataron al grandote eso de tu madre lo mataste vamos a buscar venganza chicos yo defiendo aqui yo no se le pegue a alguien creo que fue con la granada y muy buenas mi gente bienvenidos a un primer aqui episodio porque ya el anterior fue solamente para mostrar que venian estas cosas entero si estoy afemando y diciendo que es el primero pero en realidad es el segundo pero bueno no me hagan mucho caso simplemente vinimos aqui a batallar con galope veloz y brinconcitos le digo asi a estos personajes que parecen un bueno pues lo que menos tienen pintas de agresivo que verga es esa entonces chicos vamos a ver aqui tengo el guerrero al valentón el hombre que no se afeita porque no lo necesita y es un gran guerrero vamos a ver que tal funciona porque he visto que otras personas le dan disparan y disparan hasta se curan corre que verga acabo de aparecer tío bueno vamos a ver en cuantos segundos salgo yo donde que no sale eso yo estoy muy inexperto aqui chicos he estado viendo que mas de uno juega paradigm pero no me invitan que es eso porque porque la maldad no pueden ser participativos sean colaboradores chicos vamos a jugar aqui todos juntos en familia ay vamos a ver eso le reventé el coco uno que hay que hacer aqui estar parado aqui detras del grandote bueno dale pues yo me quedo aqui agachadito nos burlamos un poquito y vamos a ver que hacemos hijo de tu madre no se hacer otro gesto yo soy un noob lo siento señores no es que sea un retardado pareciera que si pero no 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 lo soy hasta me estoy hablando que 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 mataron al grandote hijo de tu madre lo mataste vamos a buscar venganza chicos yo defiendo aqui yo no se que le pegue a alguien creo que fue con la granada no entiendo aun la cuestión de noqueado pero aqui vamos y otra mas que se acerca y la reventamos yo no se si estoy haciendo bien estoy haciendo mal pero vamos a ver chicos estamos protegiendo el area esto esta muy facil en realidad demasiado facil aqui viene alguien seguramente toma hija de tu madre quien te manda esta asomandote granadita y despues bueno pues que que hacer aqui hay que quedarnos aqui no verdad no hay que quedarnos yo pensaba que era que había que quedarse hay que matar la ruptura se ha movido que vergas no entiendo esto yo no entender yo ser ah noqueado aun no entiendo chicos si me pueden explicar a alguien dejame un comentario que significa que noqueado el retraso que tengo yo ah hijo de tu madre que te reviento que significa eso de noqueado les agradeceria mucho de verdad no se que estoy haciendo aqui no se que estoy haciendo aqui acaba de perder la habilidad la ulti no se que hice vi que esa es la ulti unos videoculares en serio eso era todo oye el grandote vamos a protegilo vamos a protegilo ay la que hijo de tu madre te reviento ay 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 oh casi me lanzaron unas enkidama ahi esto según creo que si yo corro ok si yo corro me curo ah según esto no 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 me crean mucho acabo de leerlo ahi tipo revista pornográfica rapidito nada mas ustedes saben cuando uno nada mas le echa un ojito asi ay 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 y para que le quede el recuerdo pues perfecto si no la ah me vas a decir ahora que tu no ves pornito ni ves eso verdad verdad ay hijo de tu madre que es eso mira un colifrón oh que vergas hijo de tu madre ah eso es lo que hacía los ojos osea los ojos no los lentes esos creo que se habían matado a alguien creo creo no se creo porque vi la explosión mira el gordo ese ven acá este es el que lanza las bombas si 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 verdad pone una bomba gigante como lo odio porque como caos el gordo epa 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 chiquita tu ven acá vamos a pegarte con todo epa a donde se me habrá ido no se me di aquí sale que noqueado que noqueado yo no entiendo que es esto de noqueado que hay que hacer aquí chicos llegar hasta allá al portal o que carajo epa mujer tu ven acá hijo de tu madre y me vas a poder ay me dieron oiste como corro como corro yo no se correr estoy tratando de correr pero ah en F en F en F es una habilidad el correr y me cura uuuh esto esta genial una granada capa tu sabes que va el control esta gente esta muy fácil esta mas retardada que yo eso si esta muy mal muy mal porque imagínate las estoy ganando y yo ni siquiera estoy entendiendo que habilidades tengo me imagino que si hay esta mi gente como yo reventado chicos creo que hubiera guardado esa habilidad para cuando venia mas pero no importa no me arrepiento de nada que es eso ok vamos a ver buena recompensa es que le pegue con la granadita y eso ayudó mucho soy muy mal beisbolista que es esto y esta tipa es de las nuestras o no como te vas a venir así de cuerpo a cuerpo a cuerpo chica acaso que tu queres que tu eres michael jordan ok va a venir ah vamos a ver oh my tyson boxeo vamos a ver aquí es el momento es el momento me encanta me encanta ya entendí tengo que hacer el enfoque y ahí es cuando tu madre victoria señores hemos ganado y no olviden chicos que si quieren jugar avisenme avisenme escriba mira mejor partida juega tu madre soy el mejor soy un fucking pro bebe mira mira no le pego a nada pero si le pego algo a ver ah mira eso eso un prodigio un pro un pro gamer y bueno si mi gente espero que les haya gustado el episodio de hoy fue algo corto pero es porque no tengo con quien jugar y jugar solo me aburro un poco el juego está muy genial es gratuito descárgatelo si ya lo tienes vamos a tirarnos unas partiditas de verdad chicos que esto divierte entretiene la cuestión es jugar mira el mejor daño ok y bueno chicos espero que se hayan divertido no olviden darle like si no estás suscrito suscríbete en este momento que estás esperando y nos vemos en otro episodio hasta luego bye bye